No pares, no pares, me vuelves loco No pares, no pares, me vuelves loco Ya sigan lo que digo, desplotar En cuanto al fin a un lado, te quiero olvidar No pares, no pares, me vuelves loco No pares, no pares, me vuelves loco No sigas, no olvides, no pares No sigas, no olvides, no olvides, no olvides, no olvides Si ni se te creeré, me no se averla Saca el café, no mirar de la ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!